La Armada Argentina dará de baja al transporte rápido multipropósito Ara Hércules B-52. El buque, asignado al Comando Naval Amfibio y Logístico, se encuentra fuera de servicio desde hace varios años en la base naval Puerto Belgrano. Con la pronta baja del Ara Hércules, la Armada Argentina perderá uno de sus principales buques con capacidad de proyección para la infantería de marina. Al día de la fecha quedará únicamente en servicio el transporte clase Costa Sur Ara Bahía San Blas, reduciendo aún más la capacidad anfibia de la Armada, que no cuenta desde la baja en 1997 del Ara Cabo San Antonio, con un buque específico para el despliegue y transporte anfibio. Incorporado en 1976 como destructor Ara Hércules, formó junto a su gemelo Ara Santísima Trinidad, la primera división de destructores, con una destacada participación en la gesta de las Islas Malvinas, obteniendo una condecoración por operaciones de combate. Ambos buques, de la clase tipo 42 Osefiel, tenían la misión de proveer escolta a la nave insignia de la flota de mar, el portaaviones Ara 25 de Mayo. Equipados con el sistema de misiles antiaéreos de mediano alcance, SEADART, significaron un importante salto tecnológico para la Armada Argentina, siendo de las unidades más modernas de la región en su tipo al momento de su incorporación. Años más tarde sufrió un importante cambio, al ampliar su hangar y convertirse en transporte rápido estratégico para la infantería de marina argentina. De esta manera la Armada continúa dando de baja buque sin un reemplazo proyectado ni a corto o largo plazo.